El próximo año, las y los mexicanos vamos a elegir a nueve ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y a la mitad de magistrados y jueces federales. Primero que nada, el Poder Judicial le debe mandar al Senado la lista de puestos que tengan vacantes. Luego, el 16 de octubre, el Senado publicará todos los cargos que se van a renovar. Y del 5 al 24 de noviembre, todas las personas que aspiren a ser juzgadoras se podrán registrar. Ahora, durante diciembre y enero habrá comités evaluadores, un comité por cada uno de los poderes, y estos revisarán que los aspirantes cumplan con los requisitos, harán entrevistas y seleccionarán a los mejores perfiles que pasarán a la etapa de insaculación el 5 de febrero. De los mejores aspirantes que hayan seleccionado los comités, la tómbola definirá a dos o tres finalistas por cada cargo, y estos finalistas serán los candidatos que llegarán a la boleta y por los que podremos votar. Ahora, ¿quién organizará la elección? El INE. Ellos diseñarán la boleta, vigilarán que se respeten las reglas y contarán los votos. Y finalmente, ¿cuándo será la elección? El primero de junio de 2025. No hay duda, la reforma al Poder Judicial va.